Un amigo que se veía a colaborar, me dijo que ya no sé por qué estaba haciendo Rivieras, si lo siguiente que iba a hacer seguro que era llenar un whistle. Yo voy a aprovechar que ha sido un whistle para decir que lo próximo que hará esta mujer será llenar un whistle. Madrid es la mejor ciudad del mundo, ¿eh? ¡Oh! 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 Gracias.